La Junta Directiva del Congreso de la República podría proponer que para la semana siguiente se agregue nuevamente a la Agenda Legislativa la iniciativa que busca castigar penalmente la seducción y chantaje sexual a menores a través de medios tecnológicos. Esta vez sería conocida en tercer debate y posteriormente se aprobaría. La propuesta fue presentada por el diputado Maynor Mejía el año pasado y sugiere reformas al Código Penal para castigar a quienes bajo engaños buscan aprovecharse de niños y adolescentes en el espacio cibernético. Se busca tipificar el delito de seducción por medios digitales a niños, niñas y adolescentes. Las penas para estos hechos podrían ser de seis a ocho años de prisión. En otro artículo se habla de catalogar como delito el chantaje sexual por medios tecnológicos. El objetivo es castigar con entre seis y doce años de cárcel a quienes amenacen a otras personas con publicar y difundir material con contenido sexual o pornográfico.